¿Qué es Andrés Mauricio Rangel? Con el que yo trabajo en investigación, el principal tema de investigación en el que he trabajado siempre ha sido salud mental y muy recientemente he trabajado fuertemente en modelos y evaluación de programas. Sin embargo, por estas cosas que el COVID-19 vino a hacer en el mundo, terminé involucrado desde el mes de febrero en todo el programa de preparación, contingencia y mitigación del Departamento de Antioquia, representando a la Facultad de Medicina en la Gobernación de Antioquia. Y pues en ese proceso, pues he tenido como también la oportunidad de tomar un curso opcional de vida en epidemias. A pesar de que uno en el doctorado, en la maestría o estudie materias relacionadas con epidemias, pues entrar en la profundidad de lo que es entender un fenómeno tan complejo como el COVID, pues ha demandado un esfuerzo y por supuesto un aprendizaje que espero poderles transmitir hoy y resumir hoy de la mejor forma. La actividad va a estar enfocada en tres momentos. En un primer momento vamos a tratar de realizar un enmarque general del fenómeno del estudio de las epidemias, unos conceptos básicos, tanto teóricos de la transmisión de enfermedades como del modelamiento matemático. Y tendremos dos puntos prácticos, uno en el que vamos a analizar muy brevemente el documento del modelo de transmisión del COVID-19 para Colombia por parte del Ministerio de Salud, que es un documento que ha sido referente para las actividades y la normatividad que se ha expedido. Y al final vamos a aplicar a través de un programa web, voy a llamarlo así, vamos a aplicar algunos ejercicios de modelamiento. A pesar de que asumo que tengo en la audiencia personas con muchos niveles de preparación, decidí hacerlo web, el ejercicio final, para no tener que lidiar con programas estadísticos o preferencias en esos términos entre los asistentes. Mi propósito principal en esta charla, más que resolvamos el problema de una epidemia en particular, es que nos ilustremos todos más en este proceso de entender el COVID, aunque no es la única epidemia importante, pero sí es una oportunidad para entrar al tema. Voy a compartirles la presentación. No sé si me pueden, no sé si me pueden confirmar si la ven completa o es como. Sí, se ve bien. ¿Pero se ve bien o se ve solo, o sea, se ve completa o se ve el PowerPoint? Completa. ¿Se ve el PowerPoint? O sea, pero, a ver, yo perifí una cosa. ¿Se ve en modo presentación? En modo presentación, ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, aunque el título de la charla es modelación de epidemias, vamos a empezar primero a comprender un poco cuáles son los antecedentes más importantes y el desarrollo que ha habido en el campo antes de sus aplicaciones más recientes. Lo primero que yo quisiera que todos nos cuestionáramos antes de empezar es si realmente el tema de las epidemias son para nosotros importantes o no. Preguntarnos eso en este momento, yo creo que la mayoría de nosotros va a responder que sí, pero apuesto también que cuando estábamos en diciembre haciendo los deseos del Año Nuevo, poco nos imaginábamos que tan solo un par o tres meses después íbamos a estar en la situación en la que estamos. Y menos aún nos imaginábamos que en un mundo como el actual pudiera existir una condición que tuviera tal repercusiones en la vida diaria, individual y social, del planeta entero. Esto no es, por supuesto, la primera vez que sucede en la historia y posiblemente no vaya a ser el COVID la condición infecciosa más letal o con más repercusiones en términos debidas en lo que tenemos registro. Pero sin duda sí es una situación que nos está cambiando mucho la manera como nos entendemos y nos relacionamos. Tal vez un efecto psicológico muy similar tiene pocas comparaciones en la historia. Este cuadro precisamente representa lo que fue el paso de la peste negra en Europa y cómo las sociedades en su concepción de sí mismas e incluso en su desarrollo se vieron tocadas de manera muy profunda y tal vez nunca volvieron a ser las mismas durante muchos siglos. De los datos que tenemos de la peste negra, uno de los más impactantes es cómo las ciudades se redujeron casi en la mitad o incluso hasta un tercio del tamaño previo a la aparición de las pestes y pasaría más de uno o dos siglos a que muchos de las ciudades europeas recuperaran los tamaños poblacionales que tenían antes de la llegada de la misma. Estas repercusiones, por supuesto, no están en nuestra mente y tal vez tener esto como un referente de lo que nos puede suceder ahora no tiene sentido. Pero aún así, igual el siglo XX ha vivido unas condiciones que también nos han marcado y yo creo que lo que fue toda la repercusión social de la epidemia causada por el virus de inmunicencia humana, pues todavía al día de hoy sigue teniendo una importancia y sigue teniendo un lugar en la agenda pública. No hay, eso sí, dentro de, o por lo menos que tengamos noticias, durante los últimos 100 años, ninguna condición infectocontagiosa que haya ocupado tantos pasos en la agenda pública como el COVID. Seguramente quienes hagan las cuentas dirán que la epidemia, la pandemia del SIDA sí lo ha tenido, si acumulamos todos los años, ya más de 35, que llevamos entendiendo y mitigando los efectos de esta epidemia. Pero en el poco tiempo y en la rápida evolución, el único referente que podríamos tener es lo que sale mucho en los medios y es la llamada gripa española de hace más de un siglo. Eso hace, por supuesto, que la incertidumbre que se tiene respecto a qué hacer o cómo manejar este tema, pues, esté en el panorama. Pero la realidad también es que el COVID, siendo aún una condición nueva, no es una condición única. El SARS-CoV-2, pues, primero no es el primer SARS, pero además no es la primera condición que tiene estas características de transmisión y de las que ha tenido conocimiento la siente. Y también durante varias épocas de la historia, pues, muchos filósofos y científicos se han interesado en entender esa relación que existe entre las condiciones infecciosas y los grupos humanos, que es una relación que trasciende incluso el conocimiento de las enfermedades infecciosas por sí mismas. Y van más allá y pasan por áreas múltiples como la matemática, la estadística, la sociología, incluso la misma psicología, para tratar de entender su comportamiento. Los intentos de entender matemáticamente las epidemias son realmente antiguos. No tanto como las epidemias en sí mismas, pero sí tanto como el siglo XVIII. No fue la primera vez en el siglo XVIII que se hicieron anotaciones epidémicas o de aspectos que hoy consideraríamos rudimentos epidemiológicos, como el conteo o la trazabilidad de casos o herramientas que hoy seguimos usando. Pero sí fue hasta el siglo XVIII cuando por primera vez se intentó hacer una aproximación matemática a una proyección, a una predicción de lo que podría ser una epidemia. En este caso era la viruela. Una condición que por siglos ocasionó un diezmo significativo en muchas sociedades e incluso a la viruela de la Chaca haber sido parte de la estrategia que permitió al Imperio Español conquistar América. De los datos que tenemos historiográficos, se cree que el Imperio Azteca fue desmado en cerca de un 90% por causa de la viruela, más allá que el mismo impacto, fue mucho más allá que el mismo impacto que tuvieron las guerras. Y se cree que su expansión al Perú contribuyó a que luego Pizarro, al llegar a estas tierras, tuviera todavía mucho más fácil su destino. Pero en el siglo XVIII, estamos hablando ya en la época pre-revolución industrial, ya existían unos avances muy significativos en las ciencias estadísticas y matemáticas. Y Daniel Bernoulli, quien no podemos considerar precisamente el primer modelo, o el padre del primer modelo epidemiológico, pero sí realizó el primer intento por comprender el impacto que la viruela tendría en un periodo de tiempo sobre la población de Londres y del Reino Unido, lo que hoy conocemos como el Reino Unido. Y lo que decía él o en palabras de él es que el entender el promedio de observaciones, el promedio de casos que se presentarían tras muchas observaciones, nos podría ayudar a desarrollar una teoría de cómo aparece, cómo desaparece la viruela, y tener tal vez unas reglas, tanto individuales como sociales, para tomar decisiones. Este no es un documento, cuando uno lo mira en detalle, hay un libro que les puedo recomendar que analiza precisamente cada uno de estos hitos históricos del desarrollo del modelamiento de epidemias, pero no es un documento sobre la transmisión de la viruela, es decir, no intenta decirnos cómo la viruela pasa, cómo afecta a las poblaciones, ni temporal ni espacialmente, pero sí hace una primera aproximación a entender y proyectar lo que es un fenómeno que está sobre la población. Y por esto es un referente importante. Sin embargo, ya venía en ese mismo periodo de tiempo, gestándose un interés muy grande, y en este mismo lugar del mundo, en Londres, pues hay otros desarrollos que fueron muy significativos, y uno de ellos son las contribuciones de William Farr, de nuevo, para tratar de entender cómo las epidemias afectan a las poblaciones. William Farr es contemporáneo de Jon Snow, quienes han estudiado, al menos en su pregrado de epidemiología, han escuchado hablar de Jon Snow y cómo él estudió y controló el brote de cólera en el siglo XIX en Londres, sin tener un conocimiento de la teoría microbiana. Y aquí pasa muy similar, estamos ante la evaluación de la peste bovina, en este caso, sin tener conocimientos de la teoría microbiana, y William Farr hace algo que para ese momento se consideró histórico, un pilar de nuevo del desarrollo de modelo, y es que hacia el mes de enero de 1866, observando el curso de la epidemia de peste bovina, intentó hacer una proyección a partir de algo que él llamó una razón secundaria o un referente secundario de aparición. Básicamente, lo que hizo fue tomar una distribución normal y adaptarla a la aparición de los casos, y a través de esa distribución normal, tratar de estimar lo que sería el curso en la epidemia. Si ustedes miran el gráfico con detalle, no fue muy preciso, porque la diferencia entre lo que él predice y lo que se observa, en muchos casos, supera el rango de los 10.000. Pero, si ustedes ven la forma, uno sí percibe una capacidad de semejar lo que iba a ser el curso, al menos en su velocidad y en su dirección. Y esta primera aproximación, por más poco ajustada que fuese, pues es un referente importante, incluso generó en el público la idea, que hoy todavía es popular, de que los casos siguen alguna distribución en su aparición. Es decir, que hay una manera probabilística de entender cómo los casos se acumulan en una población cuando llega una epidemia. Pero todavía en este punto, no hemos hablado de que alguien cree un modelo de transmisión. Simplemente es un modelo, digamos, lo de predicción de casos. Aquí hay algunos otros autores, como Arthur Ransom, que articuló mejor estos principios y empezó a darnos luces sobre lo que sería una transmisión individual, pero casi todos los libros referencian a dos autores. A un autor ruso, que se llama Pietro Enko, y a Hammer, W. Hammer. Ambos de manera independiente, uno en Londres, el otro en la Rusia Imperial, esto va hacia el año 1906, publicaron el primer modelo donde se hablaba que la transmisión de casos entre las poblaciones se debía al contacto o a la probabilidad de contacto entre una persona infectada y una persona susceptible. Y esto que hoy, como las cosas que damos por hecha hoy, nos parece muy evidente, en realidad genera uno de los cimientos más importantes en lo que sería el desarrollo posterior de los modelos matemáticos. Y es la idea de que existe, primero, una necesidad de contacto y una probabilidad de que esos contactos sean efectivos. Es decir, un mecanismo, una dinámica de transmisión. Y segundo, se empieza a hablar de que esas dinámicas requieren unos mínimos. Aquí no estaba todavía muy bien estructurado, pero por mínimos me refiero a aspectos como, por ejemplo, que no porque haya un caso ya es suficiente para que aparezca una epidemia en un territorio. O, por ejemplo, preguntarse cuánto es el mínimo de vectores que se necesita para que una enfermedad transmitida por vectores prospere, entre otras preguntas que surgirían a partir de este trabajo. Este PDF que se consigue completo, ahí voy a ver la pantalla de la portada, precisamente es una presentación frente al Real Colegio de Médicos de Londres, donde él hace su presentación y da los principios de lo que sería el primer modelo de transmisión. Bueno, ahí hay una temporalidad también con ENCO, que desarrolla un modelo muy similar, pero digamos que ambos prescienden, en este trasciende más que el otro, pero ambos fueron, se les puede decir que fueron los primeros modelos de transmisión. Este tipo de información ya empieza entonces a caer en la mente de otros médicos que empiezan a tener obviamente más herramientas matemáticas, uno de ellos que además fue premio Nobel es el doctor Ronald Ross. Ronald Ross es un médico británico que había sido desplegado a la India y que desarrolló rápidamente un interés, por estudiar las condiciones de transmisión de la malaria. Precisamente su premio Nobel se debió a la descripción de los mecanismos por los cuales se daba la transmisión entre los mosquitos y su relación de esta transmisión con la posterior aparición de epidemias en los seres humanos. Él incluso desarrolló un modelo en el que evaluaba cuál era la probabilidad real de que un mosquito terminara produciendo ya teniendo gametocitos listos para infectar a un ser humano terminara produciendo un brote y también por supuesto hacía la relación entre qué se necesitaba para que un humano pues fuese picado por un mosquito y este siguiera su círculo epidémico en esta enfermedad por vectores. Este modelo por ejemplo uno de los hallazgos más importantes que generó y es de los aportes que da pie luego a los modelos de Kermak y McKendrick que son los más conocidos hoy fue precisamente la idea de que existe un umbral un umbral según el cual se requiere un mínimo de mosquitos en este caso en su modelo para que se pueda iniciar realmente una epidemia y que no era suficiente con la presencia de un mosquito. Esto no fue muy bien comprendido en su época incluso una gran parte de la comunidad científica hablaba de que con que se presentase un solo mosquito infectado ya era suficiente o una cantidad muy pequeña de mosquitos ya era suficiente para que siguiera el curso la malaria en un territorio y él argumentaba por métodos probabilísticos que esto no era posible y lo logró demostrar incluso uno de los pilares para lo que han sido las campañas o lo que fueron las campañas de erradicación de mosquitos del siglo XX. Y este modelo empezó a generar obviamente de aquí voy a hacer un paréntesis tanto las ciencias comportamentales como las ciencias que tratan de estudiar la demografía o el comportamiento de las especies esto cae un poquito ahí se inspiran en las ciencias duras y esto empezó a llevar a que los científicos se empezaran a inspirar a los hallazgos que se estaban dando en la física y en la química para tratar de ver cómo esta dinámica que empezaba a escribir Ross nos puede ayudar con ese conocimiento que ya estaba empezando a sedimentarse a comprender entonces la dinámica de otras epidemias como por ejemplo las transmitidas por que hoy conocemos como transmitidas por gotas y él trabaja muy de la mano sería su discípulo Kermak perdón McKendrick Grey McKendrick que es el nombre exacto de él también es un médico que despliega la Sierra Leona y trabaja con Ross y Ross lo invita a que amplíe sus conocimientos al campo del estudio de otras epidemias y de una manera muy interesante ya habían otros que lo estaban haciendo pero él aplica los conceptos de la acción de masas que es un concepto muy de la química entonces se une con Kermak que es un químico y desarrollan el primer modelo de transmisión completo que es el modelo SIR muy parecido pues al modelo SIR que hoy yo creo que todos en algún lado lo han oído nombrar y hoy va a ser el tema central de nuestro taller pero llevan al desarrollo de SIR con un sistema muy bien estructurado este PDF también se los puedo compartir al que me lo soliciten con un sistema muy elaborado de ecuaciones y de teorías sobre el proceso de transmisión incluso con una descripción muy interesante sobre aspectos que hoy consideramos básicos en el modelamiento de epidemias como por ejemplo describir lo que es una tasa de contagio en el siglo XX por supuesto hay muchos más aportes pero curiosamente ustedes van a encontrar que estos son tal vez los dos autores más referenciados como pilar de los modelos contemporáneos yo creo que hace honor realmente tenerlos como el pilar pero el siglo XX también ha visto un crecimiento especialmente relacionado con las posibilidades que nos dan los sistemas computacionales tanto para simular como para desarrollar modelos mucho más complejos de los que pudiéramos hacer sin su apoyo que permite tener una complejidad tal como la complejidad que seamos capaces de imaginar entonces siendo haciendo justicia a ese aporte fundamental de ellos voy a dejar el aporte histórico hasta este punto pero quiero ratificar antes de pasar a los aspectos teóricos más básicos que el interés de conocer las epidemias ha pasado también a una transformación al igual que el crecimiento en cualquier rama del conocimiento ha sido el aporte pequeño y tal vez la reproducción de ese conocimiento lo que nos ha permitido lo que tenemos hoy pero el conocimiento que tenemos hoy sigue estando lleno de limitaciones y todavía de vacíos para entender aún fenómenos simples mucho más ahora fenómenos tan complejos como el fenómeno del COVID vamos entonces a hablar unos minutos sobre lo que serían algunos conceptos muy importantes para lograr entender el modelamiento de un proceso de epidemia no me voy a detener a hablar de lo que es epidemia pandemia porque creo que son conceptos que de pronto ya están en la audiencia aunque durante los ejemplos lo podemos aclarar pero sí quiero hablar de algunos conceptos que están relacionados directamente con la dinámica de la transmisión y con la dinámica del crecimiento de una epidemia y también del comprensión de la dinámica de la enfermedad infecciosa y voy a empezar describiendo dos aspectos que son tal vez los aspectos fundamentales en el modelamiento de una epidemia no los únicos pero son fundamentales a la comprensión especialmente porque uno de mis propósitos es que también ustedes puedan luego consumir información que provienen de los modelos y entender estos aspectos de una manera clara primero de ellos es el famoso número reproductivo yo creo que hoy el número reproductivo ha tenido más apariciones en televisión de lo que pudo haber imaginado o por redes sociales de lo que pudo haber imaginado cualquiera pero es uno de los términos más incomprendidos ya hoy la mayoría sabemos que se refiere y ahí lo trato de ejemplificar se refiere el número de casos secundarios que me genera un infectado hoy estando este en una población susceptible y esto es el primer punto que casi no se hace énfasis el R o número reproductivo siempre se refiere a que la infección tenga en un siguiente ciclo la posibilidad de pasar a personas susceptibles y el número reproductivo está muy relacionado con la cantidad de susceptibles que existan y eso lo vamos a ver ahora pero empecemos con este concepto básico si hoy tengo un infectado y este me genera dos infectados en el siguiente ciclo o el digamos el genera secundariamente dos infectados hablamos entonces de un número reproductivo de dos observar esto es muy difícil y requeriría tener un conocimiento muy cercano de cohortes donde puedo realmente darme cuenta quién es contagio secundario de quién y tratar de llevar el hilo pero hay maneras de estimarlo lo que sí quiero dejar muy claro es que el R que vemos en las publicaciones o en los modelos se refiere a un promedio es decir en promedio las personas o infectadas en una población susceptible me generan en promedio dos infectados secundarios esto esta aproximación promedio por supuesto oculta mucha información y existen distintos tipos de personas que contagian ustedes han escuchado o han leído publicaciones donde hablan por ejemplo de supercontagiadores que son personas que tienen números reproductivos que son muy altos pero dejémoslo así en promedio este número tiene un subíndice y usualmente ese subíndice se refiere o lo es lo mismo el R pero algunos lo llaman R0 cuando se refiere al R en el momento básico es decir en el momento en el que no existe todavía ningún contagio secundario o por decirlo de otra manera el momento en el que todos somos susceptibles ese R0 entonces es el R inicial de la epidemia pero el R es un valor cambiante el cambio según las circunstancias de transmisión es decir según las posibilidades de contagiar a otras personas y estas posibilidades dependen al menos de tres aspectos fundamentales dependen por un lado de la capacidad biológica que tiene el virus o que tiene el agente perdón si hablo mucho del virus pero es el rayón COVID que tengo en este momento depende mucho de las capacidades biológicas de la gente esto por supuesto no son susceptibles de que las modifiquemos normalmente lo segundo es que depende de las condiciones ambientales en las que este agente o este contagio se da condiciones como la altura el clima la disposición de vectores entre otras y el tercer conjunto de factores que afectan el R son los aspectos comportamentales como por ejemplo el contacto estrecho la higiene la deposición de excretas entre otras cosas entonces el R captura una dinámica muy compleja y él en el tiempo varía según como varía esa dinámica uno de los aspectos que también lo hace variar es la cantidad de susceptibles que existen a medida que los susceptibles de las poblaciones se agotan el R también disminuye esto hace o esto da pie a la teoría muy popular hoy entre las personas de que el COVID se agotaría al momento de que llegue al 70 u 80% de las personas ahorita vamos a ver de donde sale ese valor que se tiene y esa idea de la teoría de rebaño pero entonces para recapitular el R es una medida dinámica de transmisión es tal vez como quise decir al comienzo de esta sección la medida más importante junto a la que les voy a presentar ahora que es el tiempo de generación para comprender la dinámica de una epidemia en una población ella el R como tal tiene unos valores de referencia decimos que el R cuando está por arriba de 1 se encuentra entonces la epidemia en crecimiento ¿por qué decimos esto? porque en promedio una persona hoy contagiada me genera más de un contagiado en el siguiente o de manera secundaria y también si está por debajo de 1 pues se cree que está en extinción o supresión es decir está disminuyendo el curso de la epidemia les voy a mostrar en este ejemplo que lo tomo precisamente de los datos de la curva epidémica del COVID en Antioquia donde les presento el primer mes en este gráfico ustedes ven en el eje de las X el curso de la epidemia desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo y ven en colores las barras pues son la curva epidémica pero las barras las descompongo en tres colores según el origen del contagio si es un contagio importado es un infectado importado si es un caso secundario que se conoce el origen o en verde los que no conocemos el origen pero lo que quiero que se fijen es precisamente como el R se relaciona con el momento de la epidemia entonces decimos que cuando el número de casos aumenta como se ve en el primer tramo de la curva hasta más o menos el 14-13 de marzo decimos que el R es mayor a 1 no lo sugiere por supuesto lo podemos calcular y ahorita se los voy a mostrar pero sugiere que está en expansión luego vemos después del pico que se presentó el 14 de marzo en Antioquia que el R ha estado menor a 1 es decir ha habido una disminución y miren a la izquierda antes de pasar a la diapositiva como el R sub 0 sería solo el R al inicio del la epidemia en una población en adelante lo llamaremos R efectivo dicen algunos o RT es decir R variando en el tiempo el R tiene muchas aplicaciones además de decirnos si la epidemia está creciendo o está decreciendo una de sus aplicaciones también es que nos permite estimar el tamaño final de una epidemia y hay una fórmula de calcularlo hay una forma de calcularlo con el R con el número de susceptibles se puede llegar a estimar esto pero también se ha utilizado para estimar por ejemplo cuál es el número necesario de personas a vacunar para lograr inmunidad de rebaño y sale de esta fórmula el umbral de vacunación es igual a 1 menos una razón que está una proporción perdón que está dado entre 1 dividido el R0 entre mayor es el R0 pues más cercano es esta proporción a 0 ¿cierto? porque si el denominador tiende a infinito el numerador tiende a 0 pues el resultado de la división tiende a 0 y entre más cerca sea 0 este valor quiere decir que el umbral de vacunación para la inmunidad de rebaño es mayor entonces háganme el ejercicio en su mente aquí si no hace falta un tablero y me van a perdonar pero supongan por ejemplo que el R es igual a 4 1 dividido 4 da 0.25 1 menos 0.25 da 0.75 es decir que se debe alcanzar una vacunación del 75% para lograr inmunidad de rebaño este concepto ha permitido entonces determinar las políticas de vacunación en muchas enfermedades en el caso del COVID también se ha usado para estimar la proporción de personas que se requieren para alcanzar el equilibrio endémico y que la epidemia pase o deje de seguir su curso si asumimos un R0 de 3 entonces el valor de la humanidad de rebaño estaría cercana al 0.66 esto es dudoso y como ya se ha venido discutiendo mucho más recientemente el concepto de inmunidad de rebaño realmente es un concepto de vacunación y se refiere a la protección que generan los inmunes sobre los que aún siguen susceptibles pensar que una estrategia para el COVID sea esa es posible que se deba descartar ¿por qué? ustedes supieron que el Reino Unido inició esta estrategia muy al comienzo pero los datos actuales nos sugieren que a pesar de la alta mortalidad de algunos países como España y Francia tan solo entre el 5 y el 6% de las poblaciones realmente se infectaron esto quiere decir que el proceso de alcanzar una inmunidad de rebaño teórica estaría muy lejos dicho y esto esta aplicación del R es una aplicación práctica muy interesante los R se conocen para cada patógeno o se estiman para cada patógeno independientemente del tipo o modo de transmisión sea horizontal por vectores o directa sea vertical y aquí hay algunos ejemplos para que podamos también tener en la luz un contraste de lo que nos reportan del COVID el cólera por ejemplo genera en promedio 4 a 15 infectados secundarios por una persona hoy con cólera su tasa digamos de contagio es muy alta y quienes vivieron las o recuerdan las epidemias de cólera en los 90 tendrán un reflejo claro del dramatismo de la expansión rápida de esta epidemia el dengue según las poblaciones tiene entre 1 3 a 6 a 3 influenza que es similar al COVID 2 al COVID 1 5 a 2 sarampión que lo traigo como referente de una de las más infectos contagiosas con una mayor tasa de contagio es sarampión con 11 18 secundarios por un por un infectado y el COVID de 2 a 6 según las poblaciones algunas otras enfermedades infecciosas que tienen un periodo muy largo de incubación como VIH también tienen R0 que están entre 2 y 5 que son también significativos esto nos habla entonces de la capacidad de cada gente de reproducirse en una población de nuevo en el momento en el que ingresa luego seguramente las intervenciones y los cambios del comportamiento de las personas influencen ya el valor efectivo pero este es uno de esos datos importantes no lo olviden el R el segundo parámetro fundamental se llama el tiempo de generación y es que así como el R nos dice cuántas personas secundarias me genera un infectado el tiempo de generación nos dice a cuánto tiempo es decir cuánto tiempo pasa entre que un infectado empieza su infección y el segundo o sea el secundario perdón el secundario que él genera empieza su infección ¿sí? este tiempo de generación es muy importante porque nos dice o nos incita a pensar cuál va a ser no solamente la población afectada sino también en qué tiempo se va a afectar la población y varía por supuesto también entre enfermedades es muy difícil de observar porque es difícil que podamos identificar el momento preciso en el que una persona adquiere una infección por tanto se utilizan algunos indicadores indirectos el más popular es el intervalo de serie en inglés serial interval que básicamente es la estimación también del tiempo que pasa entre un infectado y otro pero no desde el momento del contagio de la infección sino a partir del inicio de los síntomas es decir el primer verde inicia síntomas el día X y a partir de ese día contamos hasta que el segundo verde inicie síntomas ese periodo es el intervalo de serie esta medida pues es una aproximación en teoría y se ha mostrado en varias publicaciones es mejor estimar las epidemias o modelar las epidemias a partir del tiempo de generación pero es difícil de observar en COVID por ejemplo las proyecciones en su mayoría se hacen más con los intervalos de serie para el COVID y ahorita se los voy a mostrar se estima que los casos secundarios aparecen en una media con síntomas pues inician síntomas con una media de 4 a 4.4 días y por supuesto se puede calcular para los distintos patógenos cólera es 7 a 10 dengue es 19 a 22 influenza 2 a 4 sarampión 9 a 17 y SARS-CoV-2 COVID-19 de 4 a 5 en realidad 4 a 4.4 pero dejémoslo pues hay publicaciones con tiempos más largos 4 a 5 esto entonces nos sugiere que si hoy una persona inicia síntomas debemos esperar que otra persona secundaria inicie síntomas al 4 o 5 días después del inicio de síntomas del primero si decimos entonces que el R es 2 y el tiempo de generación es 5 un infectado hoy en 5 días promedio esto también es un promedio me va a generar 2 infectados entonces miren que entre estas 2 variables de personas afectadas que es el R y de tiempo empezamos a entender la dinámica de las epidemias empezamos a tener una idea entonces de su velocidad y de su expansión les voy a mostrar como ejemplo el modelamiento del SI del intervalo de serie para COVID-19 el día 0 es cuando una persona primaria inicia síntomas y miren como en promedio y esto no es una distribución normal quienes están intentando en su mente cuadrar la curva normal no les cuento que no esta es una distribución gamma que también es una distribución de conteo pues sirve como una distribución de conteo nos muestra como en promedio los casos secundarios aparecen en torno al cuarto día pero hay una desviación estándar que para esta distribución es de 3 días lo que significa que un contagiado hoy con un infectado por COVID hoy incluso hasta 10, 12 o 14 días después con muy baja probabilidad pero incluso aún allá puede generar secundarios casos casos secundarios y también que esto puede ser tan rápido como 1 o 2 días esto y quiero que lo dejen en pausa porque esto nos va a servir para entender algo de lo que luego lo haremos que son los modelos estocásticos pero esta variabilidad aunque la vamos a decir en promedio y la vamos a poner tija de 4 por ejemplo en este caso esta variabilidad es muy importante a la hora de hacer proyecciones porque esta variabilidad esta aleatoriedad si se le quiere decir de la variable del SI nos va a permitir hacer muchos escenarios de contagio en el modelamiento muy brevemente yo sé que aún puede ser confuso pero lo vamos a ver muy brevemente más adelante ahora estas dos variables del R0 y la variable del tiempo de generación o estos dos parámetros pues no son los únicos de la dinámica de infección son importantes para modelar pero sí debemos tener otros conceptos también claros que son fundamentales a la hora de evaluar el comportamiento de la epidemia son los parámetros relacionados con el curso de la infección y a qué me refiero a los parámetros del curso de la infección me refiero ya a los parámetros del individuo y de la participación del individuo dentro del proceso de la epidemia y aquí hago un paréntesis que luego nos van a ayudar a entender los modelos más adelante los modelos se pueden interpretar a nivel de las poblaciones o a nivel de los individuos entre más información tengo y entre más digamos quiero detallar el fenómeno pues más me bajo el nivel de los individuos si yo soy capaz de conocer una epidemia al detalle de los individuos de sus relaciones con los demás de cómo se movilizan pues tengo digamos un cuadro mucho más rico y detallado de la epidemia cuando hablo solo a niveles poblacionales entonces trato a la epidemia simplemente como algo que está sobre la población pero no entiendo las fuerzas al interior de la población estos elementos nos ayudan a entender entonces un poco al interior de los individuos qué sucede y aquí se hablan de tres conceptos que es clave tenerlos claros sobre todo porque generan mucha confusión incluso en el debate del COVID que hoy se presenta el primero de ellos es el llamado periodo de latencia que se refiere al tiempo que transcurre entre que una persona adquiere una infección y el momento en el que se vuelve contagioso es decir desde que empieza su capacidad de infectar a otras personas es muy importante ese periodo porque cuando yo estoy enfrentando una epidemia como el COVID yo quisiera que nadie estuviera libre o digamos frente o en contacto con otros después de que termine este periodo yo quisiera que antes de que este periodo termine ya estuviera esa persona en el ambiente eso por ejemplo es lo que ha motivado mucho a que las medidas de salud pública de detener a los contactos estrechos sean tan estrictas alguien que empieza síntomas de COVID hoy detener a los contactos estrechos hoy puede significar que muchos de ellos todavía están en periodo de latencia y no han empezado a ser contagiosos para los demás el segundo concepto que se confunde con este primero es el periodo de incubación el periodo de incubación se refiere al tiempo que transcurre entre que yo contraigo que yo tengo la infección inicio el periodo de infección e inicio los síntomas en algunas condiciones estos periodos tienen la misma duración me refiero al de incubación y latencia en algunas condiciones pero esto no es verdad para todas las enfermedades por ejemplo para el COVID-19 el periodo de latencia es al menos tres días entre dos y tres días menor al periodo de incubación eso es lo que algunas publicaciones han querido llamar el periodo presintomático es decir la diferencia entre el periodo de latencia y el periodo de incubación ese periodo presintomático se le achaca gran responsabilidad en los mecanismos de transmisión del COVID-19 ¿por qué? porque se dice que y esto está en una aplicación de Salles de hace más o menos un mes que cerca del 40% del R0 es decir de esa capacidad de generar secundarios depende de este periodo entre latencia e incubación es decir el presintomático la explicación como les conté como el R0 tiene que ver con aspectos comportamentales la explicación que dan es que en esa parte todavía la persona no se siente enferma pero si contagia entonces actúa con una persona libre de enfermedad no se cuida tiene contactos estrechos no mantiene las medidas de protección y genera entonces transmisión por tanto es importante en la dinámica de una infección entender estos periodos eso también habla de la capacidad que tienen las estrategias públicas o estos periodos indican de detener la transmisión les doy un ejemplo cuando el SARS-CoV-1 y la H1N1 en 2009 pero cuando el SARS-CoV-1 el periodo de latencia e incubación era el mismo o era muy similar ¿qué significaba eso? que la persona al iniciar síntomas iniciaba su periodo de contagiosidad o infecciosidad lo que significa ahí tengo perdónenme pero tengo una muy mala traducción de infecciosidad si he estado leyendo mucho en inglés pero me disculpan si a veces cambio contagiosidad e infecciosidad pero eso significaba que en SARS-CoV-1 cuando encontraban al sintomático en el día 0 era posible detener totalmente la transmisión hoy en SARS-CoV-2 ya no es posible cuando el sintomático aparece ya el periodo de contagiosidad había iniciado y este periodo por supuesto tiene también unas etapas no se es igual de infeccioso en todos los momentos del curso de una enfermedad algunas enfermedades tienen periodos de infecciosidad muy largos y tienen periodos de latencia muy largos como por ejemplo la infección por VIH la infección por VIH tiene un periodo de incubación muy largo pueden pasar años antes de que una persona desarrolle síntomas pero su periodo de latencia es muy corto y la persona puede empezar a ser contagioso muy rápido y este periodo de infecciosidad por ejemplo para el caso y en este gráfico me refiero especialmente al COVID es un periodo en el que el punto más alto de contagiosidad se presenta entre el tercero y quinto día después del inicio de los síntomas que es un poco lo que se representa en la gráfica estos elementos entonces nos ayudan en el modelamiento ahora bien hablemos ya un poco más del tema en esta sección que viene a continuación voy a explorar mucho más algunos aspectos matemáticos hasta este momento hemos hecho descripciones y una abordaje histórica y el propósito que tengo se parece mucho al que voy a leer a continuación básicamente es el uso de la matemática para integrar no es hacer una exposición amplia de los fundamentos matemáticos y aquí entonces parafraseo las frases de George McDonald que dice el propósito de la epidemiología matemática es integrar datos circunstanciales y acá circunstanciales deberemos entender ambientales y comportamentales también y biológicos en un todo coherente aquí siempre quiero hacer una advertencia y es que y esto se lo tienen que grabar ojalá porque si no se van a llevar muchas desilusiones con los modelos y es que los modelos yo creería que todos están mal no porque sean incorrectos sino porque simplificar una realidad sea la que sea siempre conlleva error la pregunta no es si el modelo es correcto o incorrecto sino si el modelo parece tener una coherencia y además es útil y nos ayuda a tomar decisiones o para prepararnos o para actuar en el momento que se presente una epidemia y los modelos más básicos pero muy útiles incluso van a ver ahorita que son la ruta que tomó el mismo ministerio para modelar el COVID son los famosos modelos compartimentales aquí voy a tener un momento para que veamos la lógica primero de estos modelos yo estoy tratando de analizar una epidemia en una población la quiero analizar a nivel de la población si me detengo a pensar me doy cuenta que algunas personas van cambiando de estado según la infección por supuesto la infección algunos pasarán de estar sanos a luego tener los síntomas de la infección y muchos de ellos a recuperarse o a morir también imaginamos que algunos contraerán inmunidad o desarrollarán inmunidad y muchos otros no o esta inmunidad se podrá perder de la comprensión de eso que me estoy imaginando y el prerequisito entonces para el modelamiento no son las matemáticas sino la comprensión de lo que estoy estudiando empiezo a imaginarme entonces que la población se divide como en cajitas o en compartimentos donde una persona no podrá estar en dos compartimentos sino estará en uno y transitará al siguiente esto quiere decir también que yo no puedo estar lo cual no suena lógico no puedo estar a la vez sano y a la vez infectado y esta manera de compartimentalizar aunque es si lo vemos de alguna manera sencilla pues nos permite entender dinámicas ¿por qué hablo de dinámicas? porque nos permite entender tiempo entonces veamos el ejemplo de manera muy sencilla el primer modelo y el más básico asume que la población se divide en tres cajitas eso depende por supuesto de la infección de nuevo de la condición que estoy estudiando la primera caja la han llamado los susceptibles es decir toda persona de la población que tenga la posibilidad de contraer la infección estará en esta caja la segunda caja se refiere a los infectados que serán todos aquellos que habiendo estado previamente susceptibles y aquí hay que hacer claridad previamente susceptibles pues han contrarido la infección y entonces ahora pertenecen a esta caja y finalmente está la caja de los removidos de ahí el nombre de modelo CIRL esta caja de removidos y aquí uso la palabra removidos sino recuperados representa aquellas personas que habiendo estado infectadas pasan a estar recuperadas o fallecer por culpa de la infección esto sería entonces los removidos esto se da en el tiempo esto quiere decir que es dinámico yo paso de un estadio al siguiente y en este modelo no me puedo devolver simplemente paso de izquierda a derecha voy transitando entre los estados y yo transito según unas fuerzas esas fuerzas las podemos llamar tasas en este caso yo transito de susceptible infectado por una tasa de contagio que es beta que ya vamos a ver ahorita que es multiplicado por la exposición a un infectado si yo tengo un contacto con una persona infectada y es un contacto efectivo pasaré de la S a la I y eso tiene una tasa y de la I yo tengo también una tasa de recuperación es decir gamma algunos lo llaman tasa de recuperación pero en otros textos lo pueden encontrar como la tasa de infecciosidad o de que dejo de ser infeccioso o contagioso ¿por qué es buena esta claridad? porque en realidad cuando yo me recupero dejo de ser contagioso el concepto de yo poder pasar a la R no es que yo no tenga síntomas el concepto de que yo pase a la R es que yo deje de infectar a otros y eso se da a una tasa gamma este modelo muy sencillo miren que describe toda una dinámica y tiene al menos ya dos parámetros el beta y el gamma y esos parámetros nos van a ayudar a predecir tres variables dependientes el número de susceptibles que tengo en un momento del tiempo el número de infectados que tengo en un momento del tiempo y el número de recuperados que tengo en un momento del tiempo o en un tiempo t esto se puede entonces llevar a un sistema matemático ese sistema matemático que es un sistema que se define como un cambio en el tiempo o define un cambio en el tiempo se conocen como un sistema de ecuaciones diferenciales en este caso como cada ecuación predice una variable dependiente se le conoce como ecuaciones ordinarias para este sistema tan sencillo este es el modelo de ecuaciones este modelo y lo vamos a leer con calma para que podamos entenderlo no es y me voy a devolver sino la representación del tránsito que cada persona está teniendo de una cajita a otra como lo podemos leer la primera ecuación nos dice entonces que un cambio en S en un periodo de tiempo T es decir de S sobre T se produce por la sustracción es decir menos de aquellas personas susceptibles y esa es la S que hayan tenido contacto con un infectado la I entonces eso se llama esa S por I también lo conocen algunos como la fuerza de infección y es la probabilidad de que los susceptibles y los infectados se encuentren multiplicado por una tasa beta que es la tasa de contagio efectivo voy a detenerlo yo sé que suena sencillo puedo estar sonando un poco repetitivo pero es importante porque la lectura de la ecuación en realidad está representando el conocimiento la teoría de la dinámica de transmisión yo estoy asumiendo que esta enfermedad que estoy modelando para que una persona contraiga la infección debe ser susceptible y debe tener contacto o posibilidad de tener contacto con un infectado y entonces estoy diciendo que el susceptible se sustraerá de ahí es decir que por ende pasa a la casilla de infectados según él se encuentre con un infectado y según ese encuentro haya sido un contacto efectivo es decir una beta que es una tasa de contagio miren como esta ecuación nos está invitando a pensar que el hecho de que crezcan infectados en una población es directamente proporcional a tres variables primera que existan susceptibles claro y esto tiene toda la lógica de nuevo esto no es sino la representación del fenómeno si existen susceptibles en la población pues hay posibilidad de contagio segunda que existan infectados en este caso que es una transmisión directa horizontal directa que existan infectados que me contagien por supuesto si no hay infectados no habría la posibilidad de que yo me contagie y tercero que ese contacto entre estas dos personas sea efectivo si ustedes miran con calma solo estos tres términos de la ecuación del sistema de ecuaciones estoy seguro que ya están pensando como cada estrategia que hemos venido tomando en materia de salud pública trata de apuntar alguna de esas medidas por ejemplo distanciamiento social uso de tapabocas trata de afectar el beta por ejemplo cuarentena trata de disminuir los susceptibles que están dispuestos para el contacto y trata de disminuir los infectados que están dispuestos para el contacto pero sigamos la segunda ecuación nos describe los cambios en la en el compartimiento y y nos dice que el cambio en el total de y en un periodo de tiempo t está dado por el ingreso y ahí me quedó mal el signo y es un más discúlpenme por aquellos que ingresan de los susceptibles arriba abajo de nuevo por favor corrijan no es un menos es un más ahorita lo corrijo en la presentación antes de enviárselo pero entonces ¿cuántos infectados hay en un momento dado? estarán aquellos que transitan del compartimiento ese y miren que ahí se repiten los tres términos simplemente que en positivo ahí me equivoqué es decir que aquellos que tienen un contacto efectivo entre susceptibles infectados pasan a esta casilla pero hay que restarle aquellos que se recuperan es decir menos la tasa de recuperación de los infectados o menos el periodo de contagiosidad de los infectados o de la tasa de que dejen de ser contagiosos de los infectados entonces en esta casilla en la primera en la primera de susceptibles tenemos solamente salidas y miren que la flecha en el dibujo mostraban que iba de izquierda a derecha en cambio en esta casilla tenemos entradas que son los que vienen de susceptibles y salidas que son los que transitan hasta removidos y los removidos serán todos aquellos que en un periodo de tiempo vayan presentando una recuperación de la infección que es lo que nos representa la tercera ecuación miren que es realmente la representación muy simplificada del conocimiento de una condición infecciosa que ahorita vamos a ver que para la condición del COVID aplica yo estoy a favor de que aplica un modelo más complejo pero este modelo muy sencillo aplica y de aquí podemos estimar un parámetro muy importante que es el R0 el R0 que ya lo hablamos antes de este sistema de ecuaciones se podría decir que es la relación que hay entre la tasa de contagio y la tasa de recuperación y este R0 se puede estimar de estos sistemas de ecuaciones es más difícil de estimarlo de los datos observados pero en un modelo simulado se estimaría de estos datos aquí voy a hacer una aclaración por si de pronto alguno de ustedes que es muy posible tiene un conocimiento más profundo de esto de este modelamiento tengo que aclarar que aquí estoy mezclando dos sistemas estoy mezclando un sistema que se llama dependiente de densidad en el que el R0 se calcula como el beta multiplicado por el número de la población sobre gama y lo estoy mezclando con un sistema que se llama un sistema de transmisión por frecuencia que es este R0 les pido disculpas la imprecisión pero en términos digamos de aprendizaje lo que quiero dejar sobre la mesa es que el R0 es esa relación entre el reclutamiento infectados y la salida de estar infectados es decir beta y gama ahora bien puede ser más complejo por supuesto uno de los ejemplos es precisamente el sarampión el sarampión es un sistema que de entrada se va a dar o se va a definir como una condición de más largo tiempo y miren que a diferencia del modelo CIR aparecen nuevas cajas aparece una caja M y una caja E la caja M se refiere al periodo en el que alguien que nace tiene inmunidad porque tiene los anticuerpos maternos de ahí esa persona me voy a pasar el gráfico más rápido esa persona que nace nace entonces o se incluye acuérdense que aquí hablamos de la población los individuos se incluyen a la población a una tasa que es mu por n ellos cuando un individuo se incluye a la población nace con unos anticuerpos maternos que le protegen que hay una inmunidad materna pero esa inmunidad se pierde a una tasa sigma aquí obviamente pueden usar todo el alfabeto griego que quieran latino romano si digo mal alguna letra me disculpan pero es una tasa específica sigma en este caso pero miren que este modelo es más complejo y dice que una persona igual podía fallecer en esta etapa entonces tiene otras salidas en el modelo CIR que les mostré ahorita el único camino es recuperarse pues está removido perdón pero usted podría estar infectado y aún así morir por otra causa hay que tener unas salidas este modelo es más complejo y miren que tienen las salidas que se llaman mu también que en este caso sería el morir salir del sistema y miren que yo transito en unas tasas entre estadio y estadio una tasa gamma perdón una tasa sigma de inmunidad materna susceptible que es cuando el niño pierde entonces esa inmunidad y que si no ha sido vacunado como nos pasa hoy en muchos sitios pasará entonces a estar susceptible y él estando susceptible pasará a estar en un periodo que denominan E que coincide con el periodo de latencia en el que él ya está contagiado pero no ha empezado a contagiar a otros ahí es donde les decía que por ejemplo en el caso del COVID yo digo que el modelo CIR sí aplica pero un modelo CIR es decir donde hay una E que permite que haya también un modelamiento de la latencia lo explica mejor de la latencia que sería el E yo pasaría en una tasa que aquí ponen como epsilon a un periodo I de infección y luego con una tasa gamma a un periodo de remoción la letalidad del sarampión en las épocas prevacunas estimaba del 1.5% entonces ahí hay un mu que sale que es la mortalidad de los DLR en términos para no detenerme tampoco en tanto detalle en los modelos pero en términos generales lo que yo quiero ilustrar acá es que la cantidad de compartimentos que usted puede establecer dentro de la población es infinita y cuando digo infinita pues no se imaginen que hay modelos de 100.000 pero es tanto como uno puede imaginar en COVID hemos encontrado modelos de hasta 10 o incluso 14 cajas o compartimentos donde también se puede modelar por ejemplo los asintomáticos los infectados leves los infectados graves los que se hospitalizan los que mueren por tal razón se puede hacer todo un modelamiento muy complejo pero en términos generales son los mismos principios del CIR y cada transición entre un compartimento y otro estará entonces dado por un sistema de ecuaciones cada uno tendrá su ocasión y todo el sistema de ecuaciones esto es clave debe sumar uno es decir la población siempre debe estar en alguna casilla si usted tiene un modelo para mil personas esas mil personas deben estar exactamente mil en cualquiera de las casillas usted las podrá sumar en su modelo si eso no sucede algo quedó mal en el modelo aquí vamos a hacer entonces un primer ejercicio práctico ya llevo casi una hora hablando y vamos a analizar el modelo de COVID-19 para quienes quieran ir llevando el hilo les voy a compartir ya mismo permítanme un segundo la dirección web permítanme un segundo donde pueden descargar este documento les propongo si les parece bien ya les voy a copiar la dirección pero si en este momento hay alguna pregunta puntual que quieran hacer sobre lo que hemos discutido hasta ahora está bien mientras abran el documento ahí en el chat del grupo les puse la dirección me pueden confirmar por escrito en el chat si alguien si están pudiendo ver la dirección que les copie ahí del modelo muchas gracias bueno si lo quieren abrir entonces este es el documento completo del modelo de transmisión que estableció Colombia el Instituto Nacional de Salud para entender el fenómeno del COVID Claudia hace una pregunta mientras abre el documento lo va a responder dice Claudia ah Claudia hola Claudia Ramos hola que bueno verte creo que es una bobada pero porque es tan importante que el individuo sea susceptible bueno aquí podemos adentrarnos en algunos aspectos también claves de los modelos yo creo que es una pregunta muy buena el hecho de que una persona pueda ser susceptible entonces nos sugiere que la persona está en posibilidad de contraer o ser contagiado de esa manera una población en la que no existen susceptibles la epidemia no podrá desarrollarse el mejor ejemplo es lo que se ha logrado a través de los sistemas de vacunación la erradicación de viruela por ejemplo se basó en crear un número tan pequeño de susceptibles que en cualquier caso aunque apareciera un contagiado o un infectado no pudiese transmitirlo a un caso secundario por tanto los susceptibles son una estrategia central en las medidas públicas para contener la llegada de una epidemia o para detener su curso vamos a un ejemplo del COVID porque hemos dicho que el horizonte de tiempo se relaciona con la llegada de una vacuna porque existe la posibilidad de que llegados llegada una vacuna desarrolláramos una vacunación entonces voy a poner un momentico la diapositiva ya aquí me voy a volver a la diapositiva para poderlo mostrar gráficamente que es lo que pretende la vacunación lo que pretende la vacunación es que yo pase a susceptibles directamente a removidos sin pasar por el estado infeccioso es decir que si yo ingreso la vacunación en este sistema estaría generando una especie de atajo o de bypass donde puedo pasar de susceptible a removido y en teoría ya con inmunidad eso haría que el número de susceptibles baje a tal punto que podríamos considerar que ya la epidemia no podría tener un curso en esa población recuerden que al principio de la historia hablábamos del umbral una epidemia si requiere un umbral mínimo de casos pues de susceptibles de infectados o de vectores para tener el curso ahí es donde hay algunas limitaciones que vamos a aprovechar el modelo del ministerio para que analicemos pasemos entonces al primer no voy a adelantar acá disculpen al primer ejercicio práctico entonces cuando ustedes abren este documento de nuevo quiero resaltar la importancia de él no 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 es importante que ustedes lo lean si tienen interés en saber por qué las digamos las medidas que se tomaron es importante también para que puedan contrastar lo que se esperaba que iba a pasar en Colombia cuando recién llegó la epidemia con los modelos CIR y por qué digamos el temor que hubo en ese momento si ustedes miran inmediatamente los métodos y yo aspiro que en este momento ya estén cansados este sistema de ecuaciones que ya se lo hayan aprendido de memoria lo primero que van a notar es que ellos utilizan el modelo CIR modelo muy clásico muy simple perdón pero muy instructivo y con un potencial de simulación muchas publicaciones que se hicieron que se han hecho en torno a estas proyecciones son con este modelo CIR y miren que utilizan la definición que ahorita hablábamos es decir que ya hoy en este instante estamos en capacidad de comprender cada uno de estos elementos y miren que ahí corrigen bien el signo yo me equivoqué en mi diapositiva y me disculpan miren que se definen tres casillas tres compartimentos y se define un tránsito entre esos compartimentos cuando leo un modelo de estos siempre tengo que ser muy cuidadoso primero cómo me lo definen aquí está muy sencillo está claro no hay dudas van a encontrar en la literatura modelos más complejos puede ser aburridor pero léanse las ecuaciones es posible que en salud no estemos tan acostumbrados pero miren que ahorita cuando yo les leía las ecuaciones y a mí también me pasó al principio se asusta pero cuando uno empieza a decirlo en términos de significa que un infectado se encuentra con un uso susceptible y que la tasa y que el contacto sea efectivo como que empieza a tomar sentido pero traten de analizarlo porque estos modelos precisamente son paramétricos dependen enormemente de los parámetros que se establecen y depende enormemente de los valores que se le dan a esos parámetros ¿listo? entonces en este artículo cuando lo lean con calma lo primero interesante es que el método que se atribuye es este lo encuentran ahí muy temprano en el documento lo encuentran y lo segundo que debemos analizar al consumir este tipo de modelos es cuáles son los valores que asumen entonces para los parámetros y ojalá que estén bien referenciados y miren como acá ellos nos dicen que vamos a asumir los siguientes seis parámetros vamos a asumir un número reproductivo vamos a asumir un número de infectados iniciales vamos a asumir un periodo de incubación de la enfermedad vamos a asumir una duración del periodo infeccioso y vamos a asumir una letalidad de todos los casos esto se traduce en los términos de la ecuación a que van a asumir que los infectados en el tiempo uno para el modelo nacional que es el que vamos a ver en las diapositivas ellos asumieron que empezaron cinco infectados en el momento cero cuando ingresan ellos decían teóricamente llegó el COVID a Colombia llegó con cinco personas que ellos entonces pasarán un periodo de incubación de 14 días y tendrán un periodo infeccioso de seis días es decir que el beta estará en torno a 14 y el gamma en torno a seis y nos estiman un número reproductivo básico ellos estimaban por la literatura de otras partes que en promedio un caso primario generaba dos casos secundarios 228 a 268 miren que a la derecha nos pone una tercera columna que es la columna de incertidumbre y entonces nos dicen cómo podrían variar esos valores que ellos asumen pero aquí está la primera advertencia estos modelos aunque ellos van a graficar unos intervalos de confianza como ustedes los van a ver más adelante se les conocen como modelos deterministas o mecanicísticos ¿por qué? porque ellos asumen constante el valor del parámetro que le demos me explico mejor si usted dice que el beta es 14 o el gamma es 6 lo será todo el modelo no admite variabilidad la variabilidad que se da puede ser en otras en otras cosas por ejemplo cuántos susceptibles en el tiempo va cambiando o cuántos infectados en el tiempo pero estos parámetros se vuelven fijos eso lo digo porque eso nos habla nos va a ayudar a entender una de las limitaciones de estos modelos entonces si ustedes siguen viendo y leer el documento es muy interesante porque ellos plantean entonces una curva epidémica para cada región para cada incluso si miran el Lapa y el Cierto para cada capital incluso empiezan a montar escenarios de cuántas UCI se van a consumir cuánta hospitalización qué pasa si hacemos un cierre 14 días una apertura 14 días que la famosa estrategia acordeón que surgió de este documento es muy interesante pero aquí para ejemplificar y poder hacer una lectura de un gráfico voy a usar la proyección para todo el país esta proyección entonces esta curva específica que estamos viendo es la curva de los I ¿sí? ahorita vamos a ver un otro ejemplo que yo puedo sobreponer todas las curvas del modelo pero esta es la curva de los infectados y nos decía y aquí por favor detengamos un momento a leer los ejes de la gráfica que están confusos que hay un poquito un poquito confusos en el eje de las X tenemos el tiempo en unidad específica de días y en el eje de las Y tenemos los casos aquí lo que es confuso es que está en notación científica en este caso sería 0 luego 10 millones luego 20 millones y luego 30 millones es un poco confuso pero está en notación científica y lo que nos representa la línea negra es la estimación del número de infectados en cada día y la franja azul nos representa la incertidumbre o el intervalo de confianza aunque no explican el valor del intervalo no hablan de qué de qué valor asumen para el intervalo de confianza veamos entonces la estimación la línea negra este modelo entonces con un R0 que estaba en los parámetros que asumen nos sugería que con 5 infectados a nivel nacional en el día 0 que en el caso de Colombia el día 0 fue el 28 de febrero aunque yo sé que todos en la mente tienen 6 de marzo pero yo lo estoy asumiendo desde el día del inicio de síntomas 28 de febrero entonces aproximadamente y ustedes pueden ver la franja les pido que se pongan en el día 50 quienes estén viendo el documento está en la figura 5 aproximadamente el día 50 íbamos a tener cerca de y ahí se me tienen que creer la tercera parte de la mitad de 10 millones es decir 5 millones de día 3 cerca de un millón y medio de infectados esa es la proyección para el día 50 es decir esa proyección estaría dada para aproximadamente mediados de abril si no estoy calculando mal un poco tal vez un poco más 20 de abril y el mismo modelo estimado que para el día 100 de la epidemia que entonces vámonos tres meses y un poco más allá marzo abril mayo principio de junio se daría la infección de cerca de 32 millones de personas esta era la estimación inicial de un modelo sin cualquiera que hoy sostenga que esto fue lo que pasó no tiene crédito porque los datos observados están muy lejos de los datos predichos por el modelo vamos a hablar de por qué se presenta esta diferencia pero es importante entonces que veamos o interpretemos el gráfico de nuevo este es el gráfico de los infectados y miren que el gráfico nos está capturando la dinámica en el tiempo de esa caja de ese compartimento como están acumulados no dejan de aparecer pero acuérdense que el infectado pasa a removido solamente que aquí está acumulados es decir después de que soy caso sigo sumando si lo miramos ya en la dinámica de pasar a removidos el gráfico más correcto es el que se ve en la figura 7 donde se aprecia los casos nuevos es decir la incidencia y en este caso ahí está la estimación por 10 de cómo la gente entra acuérdense que en todo momento están entrando a la cajita de infectados pero esta cajita inmediatamente va sacando la de removidos pues en unas tasas entonces obviamente es dinámica si no es que en la anterior se había acumulada pero aquí es dinámica pero entonces miren lo que nos daba la estimación decía que íbamos a tener un crecimiento de casos que iba a estar rápidamente desde los cero un poco el eje de las X es el tiempo lastimosamente este documento tiene una presentación débil de las gráficas no se ve bien a qué mes corresponden yo asumo que se corresponde al mes de marzo pero tenemos entonces un crecimiento inicial muy lento que no es que sea lento sino que si ustedes miran el eje de las Y el eje de las Y está en cientos de miles entonces en realidad un cambio muy pequeño en ese trayecto son de miles de personas pero lo que es dramático de esta proyección es que en el punto más alto del número de casos nuevos llegaría a ser hasta 930 mil casos en un solo día en un escenario sin intervención y esto nos permite hablar precisamente de una de las limitaciones de los modelos cuando usted los vaya a leer hay varias entre otras la primera es y quiero resaltarlo porque lo he dicho en varios momentos de la presentación es que el R es un parámetro que captura muchas cosas no solamente es decir en términos de su explicación es muy sencillo cuántos infectados me genera secundarios es un infectado hoy pero en términos de eso en el terreno de nuevo eso captura muchas cosas no solamente piensen en los tres componentes que les dije biología ambiente y comportamientos pero además de eso piensen que estos modelos no están capturando eso y les doy un ejemplo el día en el que por algún motivo apareciesen 100 mil casos en un día nuevos yo no necesito como persona que el gobierno me diga que me quede en la casa para no querer salir entonces esos fenómenos del comportamiento no los captura muy bien estos fenómenos paramétricos por eso siempre se ha dicho o ahora no siempre no perdón ahora se dice mucho que ellos en proyecciones de muy largo tiempo no son precisos y no capturan el fenómeno y lo segundo es que también como yo asumo que el comportamiento humano cambia yo también asumo que el RT cambia y miren lo que hablábamos que este modelo lo asume como un parámetro fijo solo cambia según haya cambia el RT nunca cambia el R0 nunca cambia cambia es a lo que llamamos el RE el reproductivo efectivo que el reproductivo efectivo es igual a los susceptibles que haya por el R0 pero el R0 no cambia entonces no no está capturando realmente esa dinámica los invito entonces a que vean el documento con más detalle esto es para darles un ejemplo de la aplicación del modelo SIR pero los quiero llevar ya a un elemento práctico y aquí digo vamos a R no porque vamos a seguir hablando del R sino porque por un momento les voy a mostrar el procedimiento del cálculo de un sistema de este tipo ya en un paquete estadístico aunque al final los ejercicios los vamos a hacer sobre un sobre un aplicativo web les voy a compartir una ventana un segundo voy a tratar de compartirse las que se vea que se vea más o menos grande que pronto se ve muy pequeño ya espérenme listo me confirman por favor si están pudiendo observar la pantalla en este momento muchas gracias bueno entonces aquí les voy este es un es un programa estadístico se conoce como R pues es matemático en realidad es libre es muy interesante se los recomiendo a mis amigos epidemiólogos que están en la charla que manejan muy bien otros tienen una curva de aprendizaje lenta pero es muy potente y acá existen muchas librerías por librería en este caso para este paquete se refiere como a pequeños programas o desarrollos para este programa que se pueden utilizar para hacer estas modelaciones ya les voy a mostrar aquí voy a borrar esto les voy a mostrar un poco cómo funciona lo importante es que de nuevo esto es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias incluso en R no necesitan librerías para resolverlo aquí a la izquierda tengo un script para el que quiera que se lo comparta también donde lo resuelvo por puras ecuaciones pero este que es el que me interesa más compartirles funciona a través de librerías en este caso utilizamos tres librerías una que se llama epidinámics que nos permite resolver el sistema otra que se llama ggplot2 que nos permite graficar y una última que se llama type diverse que nos permite manejar pues ggplot es parte de type diverse pero aquí lo cargo aparte que nos permite manejar las bases de datos entonces lo primero que hacemos en un modelo de nuevo es definir la teoría aquí voy a hacer un ejemplo de lo que sería un modelo para el valle de aburrá y defino cuatro cajas cuatro compartimentos primero es el de infectados voy a asumir que una persona llegue infectada al valle de aburrá asumo una población de cuatro millones ahí me podrán corregir porque sé que no es el número exacto pero esto es por temas solamente ilustrativos asumo unos removidos de aproximadamente cero es decir que en el primer momento nadie se ha recuperado de la infección ni se ha muerto por ella y como susceptibles asumo a todo el valle de aburrá menos una persona menos un infectado y expuestos o en incubación asumo cero asigno los parámetros que no es de nuevo sino simplemente los mismos parámetros que vimos en los sistemas entonces si aquí lo pintara en cajitas esto estaría sobre las flechas entonces un beta de 0.44 que lo asumo de la literatura que es para un R0 de 2.2 un sigma de un quinto que es el periodo de incubación y una tasa de periodo de infectiosidad después de síntomas de 1 sobre 7 esto es teórico estos parámetros los traigo solo de un artículo como lo ideal sería poderlo hacer de múltiples artículos y luego lo que le defino al modelo es el momento cero ese momento cero lo llamo initials y le digo el momento cero del CIR susceptibles expuestos infectados y removidos son estos valores si y los parámetros iniciales son estos parámetros y luego le digo créeme un modelo CIR utilizo la librería epidinamics que tiene este este comando y corro el modelo a un año luego hago una variación para que el eje no me quede en millones como quedó el de como quedó el del ministerio sino que me quede uno por millón dos por millón tres por millón más fácil de leer y les voy a mostrar el resultado vamos a interpretar los gráficos para que lo vean aplicado perdónenme ahí lo rápido de nuevo le puedo compartir el script para que lo puedan observar y aquí está el gráfico el gráfico si lo voy a ampliar esperenme un segundo que no me cargo bien nada más más fácil disculpen lo voy a dejar voy a ampliarlo aquí mismo para que se vea acá entonces por ejemplo este que es un gráfico ilustrativo miren que nos muestra todas las curvas superpuestas este yo creo que es uno de los gráficos que todos han visto en internet en alguna parte pero es un modelo desarrollado para esta clase y miren lo que vemos iniciarían susceptibles 4 millones de personas y muy de aquí abajo tendríamos uno es tan pequeño el cambio que no se ve pero obvio a medida que pasa el tiempo el número de infectados va a subir ah perdón estos son los removidos los infectados están atrás quedaron detrás del amarillo ahí te lo vemos aparte bueno los infectados empiezan a subir con el tiempo y miren que a medida que los infectados se encuentran con los susceptibles los susceptibles van decayendo ¿por qué? porque pasan a ser infectados que es la línea inicialmente expuestos que es la vida roja y luego infectados y a medida que ellos van pasando de infectados pasan luego a recuperados miren que hay dos casillas que solamente tienen una dirección dos compartimentos de susceptibles yo no puedo pasar sino expuestos no puedo pasar a otro compartimento y de removido no puedo pasar a ninguno yo a mí me yo recibo gente en este compartimiento entonces ellas siempre se acumulan pero estas dos expuestos e infectados son dinámicas suben pues todas son dinámicas pero ellas reciben y también sacan gente entonces los expuestos suben y a medida que pasan infectados miren que la curva de infectados es más larga pues él va bajando y a medida que los infectados pasan a removidos se va yendo en el tiempo en este modelo por ejemplo que estimamos miren que estamos hablando que en un escenario de un R0 de 2.2 para COVID en aproximadamente 150 días ya el 90% de las personas estarían infectadas habrían estado pues habrán pasado a ser infectados y de ahí muchos a muertos o a recuperados es decir todos a removidos algunos a muertos y otros a recuperados uno podría ampliar el modelo y poner solo los muertos pues ponerlos por aparte les voy a mostrar cada curva por aparte para que sea más fácil la interpretación déjame un segundo miren por ejemplo esta esta es precisamente la curva de los susceptibles por sí mismo y la variación en el tiempo les voy a mostrar la siguiente la siguiente es la de los expuestos las personas que están en incubación la de los infectados que de pronto no se alcanzan a fijar pero está un poco más a la derecha que la de los expuestos ¿por qué? porque todo infectado todo expuesto pasa infectado pero después entonces en el tiempo está a la derecha y finalmente los removidos esto no tiene ciencia y la ciencia de los modelos no está en este en este paso que acabamos de hacer pero estos paquetes estadísticos en realidad son muy fáciles de utilizar vamos a volver a la presentación bueno ratificando el problema de estos modelos les quiero mostrar lo que es la estimación del R precisamente para Antioquia estimar el R es difícil aquí se hace asumiendo datos de otras partes del mundo y lo hago a través de un paquete que se llama epistim pero se acomoda a los datos observados en Antioquia y lo que vemos en Antioquia es que el R0 que fue cuando empezó la infección en el departamento de COVID estaba alrededor de 28 con el curso del tiempo a medida que se dan los datos esta estimación es mucho más precisa pero inicialmente antes de las medidas sociales el R se mantuvo en valores por encima de 2 cuando empiezan las medidas sociales ese número reproductivo RT ha venido disminuyendo y durante gran parte de la cuarentena que es todo este periodo que ven por debajo de 1 desde aquí el 21 de marzo que empieza todo este periodo pese a que empieza la distancia social perdón 13 aquí empieza la cuarentena definitiva todo este periodo se ha mantenido por debajo de 1 lo que significa que estaba la epidemia decreciendo o en supresión que se veía en el gráfico que les mostraba como menos como por debajo del pico acá este incremento del RT se dio al brote de la minorista y este incremento que ven final es el brote de Hirituango y el brote de Urabá en este momento el RT sustrayendo estos brotes está por encima de 1 está alrededor de 1.1 lo que nos habla de que hay una expansión pero si ustedes han estado atentos a las cifras diarias habrán notado que los últimos días se reportaron 140 70 y ya nuevamente pasado el proceso de los brotes aún se han vuelto a reportar alrededor de 15 20 casos este RT se podría desglosar en muchas en muchas subgrupos pero lo que quiero reflejar acá es que es dinámico y es dinámico y aquí me plagio una diapositiva que hice en otra presentación es dinámico porque las personas tienen un contexto de comportamiento y un contexto social y eso hace que hayan muchas variables que estos modelos no capturan bien que explican realmente el curso o lo explican mejor el curso de la epidemia eso me hace pensar que los modelos CIR se quedan cortos o sesgados a la hora de estimar y lo han demostrado a la hora de estimar estas proyecciones aunque vamos a hablar de otras cosas hay modelos compartimentales que se encuentran publicados donde por ejemplo en Asia ellos modelan dentro de los modelos CIR o CIR modelan cosas como por ejemplo la norma social la cultura el miedo la percepción de peligro y las estrategias de colectivas e individuales de actuación y cuando uno modela por esas variables empieza a ver por ejemplo la relación tan importante entre el cumplimiento de normas en países como China y la supresión efectiva del RT obvio un modelo entre más preciso quiere usted que sea más difícil es ¿por qué? porque más conocimiento debe tener usted de todos estos parámetros y no solo eso sino que puede tener más error pues más dificultades para precisar esos parámetros puede cometer usted errores con más facilidad llegar a una mayor precisión pero a costilla de tener de pronto un mayor riesgo durante el proceso de definición y requiere más insumos más conocimientos del fenómeno y de nuevo no porque un modelo sea más complejo es mejor lo mejor lo da la utilidad del modelo hay unas aproximaciones a los modelos SIR que también se utilizan y les voy a mostrar una aplicación práctica que incluso hacemos para el departamento y es tratar de que los modelos no sean mecanicísticos no sean determinísticos es decir que no sean como constantes estos parámetros sino que acepten aleatoriedad y esa aleatoriedad se puede incluir asumiendo distribuciones de probabilidad es decir dándole como una como una especie de variación a los datos por ejemplo yo puedo decir que el beta es 0.5 pero eso tiene una distribución de probabilidad entonces algunas veces es 0.5 otra vez es 0.8 otra vez es 0.3 0.2 y se mueve en torno de distribución de probabilidad y así lo puedo hacer para cada parámetro y lo que puedo hacer es hacer simulaciones en donde por ejemplo los estocásticos puedo correr y les voy a mostrar un ejemplo 10.000 simulaciones y con esas 10.000 simulaciones tengo entonces un número de eventos que se pueden presentar y a partir de esos valores que pueden tomar los parámetros puedo hacer muchos escenarios 10.000 escenarios distintos y tener entonces un promedio de esos escenarios o unas distribuciones de esos escenarios ¿qué es lo interesante de eso? que asume esa variabilidad y les voy a dar un ejemplo muy sencillo nadie ha dicho que porque una persona llegue a una comunidad ya se va a empezar una epidemia porque ya sabemos que tiene que haber un contacto efectivo que tiene que haber unas condiciones entonces si una persona con epidemia llega a una comunidad de 10 veces que pase en algunas se empezará epidemia y en otras no ¿cierto? eso no lo capturan los modelos determinísticos miren que el que le mostré ahorita en R con un caso terminaban al final 3.600.000 personas infectadas con un caso y eso no es del todo cierto entonces uno puede modelar a partir de esta variabilidad aquí les voy a dar un ejemplo este ejemplo precisamente lo hacemos a partir de la serie de casos la curva epidémica de Antioquia entonces esta es la curva epidémica de Antioquia y lo que le decimos al modelo es con base a una variabilidad en el intervalo de serie que fue la gráfica que les mostré como 20 diapositivas atrás con base a esa variabilidad créeme escenarios en este caso yo le pido 10.000 créeme 10.000 escenarios y proyecteme con un R de 1.2 proyecteme 30 días es lo que le piden y aquí hace la curva miren que se parece a la curva que les mostraba el ministerio pero estos no son intervalos de confianza estos son escenarios que se simulan entonces algunos los llaman intervalos de credibilidad y nos dice que por ejemplo en el peor escenario el 1% el que tiene los datos más extremos con un RT de 1 a 2 yo puedo llegar a tener un crecimiento muy vertiginoso lo que en un modelo determinístico no parecería así y miren ese crecimiento con el mismo RT podría tener un crecimiento mucho más lento en el escenario que aquí determinan como el 99 que sería el mejor escenario y miren que parte de darle variación a esos parámetros estos modelos estocásticos pues a veces a la gente no le gusta porque dan dan escenarios y la gente quiere ver una línea y creer que es precisa y a medida que el tiempo pasa pues también al igual que todos los modelos pierden ajuste pero nos hablan de escenarios que se acomodan mucho más o que absorben mucho más esa variabilidad que se presenta precisamente en estas epidemias y otra aproximación para terminar que se hace antes de que hagamos el último ejercicio que se hace en la literatura son los llamados modelos basados en agenda estos modelos parten también de los modelos compartimentales este es uno desarrollado por la universidad nacional se llama el modelo infecta es un modelo de propagación para Bogotá en el que ellos utilizan un modelo CEIR que aquí lo alcanzan a ver graficado S E y dan varios niveles de I severo y crítico R de removido pero puede morir perdón inmune algunos quedan inmunes removido inmune y algunos de infección crítica pasan a muerte por acá miren que no es la misma línea recta que hicimos nosotros pero es el mismo sistema de nuevo todas las flechas tienen una dirección de nuevo todo el sistema debe sumar la totalidad de los individuos pero lo que hace el modelo en agente basados en agente también hay otros llamados en redes es que no utilizan solo los datos poblacionales sino que utilizan también datos de las personas simulan datos ya individuales donde por ejemplo yo puedo simular la cantidad de distancia social perdón la cantidad de distancia social que tienen las personas la manera como se distribuye el sistema de transporte el sitio donde se encuentran los puntos de congregación social y los sitios de trabajo que es el modelo que ellos asumen y a partir de esa combinación de modelar aspectos del comportamiento y aspectos poblacionales de la epidemia pues puedo llevar un curso de una proyección de todas maneras son modelos computacionales que de nuevo es un principio muy similar solamente que asume una complejidad y una descripción mucho más interesante de lo que sucede en este caso por ejemplo para el COVID ahí van a encontrar ahorita la dirección para que puedan ver correr el modelo y puedan modificar los parámetros a gusto para el que quiera ya mirarlo funcionar incluso en el mapa de Bogotá ellos es difícil de leer cuando uno lo ve pero las personas se ve cómo se mueven y cómo interactúan y cómo se da la densidad y cómo es el resultado por distrito no tengo conocimiento si esto se está usando oficialmente por la Secretaría de Salud de Bogotá pero lo publicaron y es de verdad una publicación muy interesante para terminar como ejercicio final entonces ahora sí espero que ustedes interactúen que hasta el momento he sido yo estos talleres virtuales son más difíciles pero les voy a invitar a que entren a esta página ya mismo se las voy a copiar en el chat para que puedan entrar ya serás copio y empezamos a mirar la página y hacer los ejercicios un segundo muy bien entran a esta dirección van a encontrar este es un paquete desarrollado de R lo desarrollan en una aplicación que se llama Shiny App que permite que estén publicados en web ya vamos a ver cómo funciona aquí pueden también interactuar con ellos pero primero lo vamos a comprender se puede hacer modelamiento mientras ustedes lo ven de todas maneras voy a presentar mi pantalla por quien quiera ir siguiendo lo que voy mostrando en la pantalla vamos a presentar la pantalla también en un segundo me equivoqué aquí está entonces yo creo que va a cambiar esto a otra pantalla creo que esto se ve muy pequeño ya creo que acá se ve mejor me confirman si se ve mejor ahí o se veía mejor en la pantalla anterior ahí se ve bien gracias bueno entonces lo que ven en esta página antes de que se distraigan con los colores y con las barritas a la izquierda es unos menús en la parte superior que dice desenlaces y aparecen aquí siete pestañas lo primero es si miramos el desarrollo del modelo este modelo fue desarrollado por Allison Hill es facultativo de la Universidad de Harvard junto a este equipo de desarrollo y ahí están algunos paquetes que ellos recomiendan o repositorios que ellos recomiendan para reproducir el material luego encuentran un tutorial donde les muestran los aspectos fundamentales del uso del aplicativo para que puedan explorar todas las variables que quieran explorar y algunos aspectos del modelo aquí no me voy a detener porque quiero pasar a la siguiente que es el modelo como tal no en fuentes sino acá en modelo ¿por qué quiero detenerme en esta en esta en esta sección? porque precisamente como hablábamos para el modelo del país este es el paso más importante antes de consumir la información del modelo y esto se los recomiendo antes de que se tienten a empezar a correr o a creer o a creer en cualquier modelo lo primero que deben buscar siempre es la definición del modelo en este caso vemos que están utilizando un modelo SEIR pero miren que no es la estructura tradicional que les mostré antes sino que utilizan susceptibles expuestos y luego dividen los infectados en tres compartimentos sucesivos infectados leves moderados graves asumen además que los graves son los únicos que pueden morir y asumen que si yo tengo una infección leve puedo progresar o puedo recuperarme aquí la R por ejemplo si es de recuperado porque dividen el R del D asumen también que podría pasar a una infección más grave y que de ahí podría recuperarme o pasar a una infección crítica y finalmente recuperarme o morir ¿tiene sentido el modelo? seguramente sí también ustedes podrán encontrar algunas inexactitudes algunos dirán de la infección moderada algunos se mueren sí es factible sin embargo esquemáticamente es un modelo que tiene solidez desde el punto de vista del fenómeno también tiene solidez pensar con la información actual que no hay todavía retorno es decir que de R es poco probable que pase de nuevo a ese es factible que algunas infecciones no generen inmunidad y en el tema del COVID eso aún se debate aunque lo que más se sugiere es que sí que sí hay inmunidad no sabemos todavía si se desvanece o no pero sí pero es bien importante que ustedes estén siempre contentos que estén digamos satisfechos con la definición del modelo si el modelo no captura el fenómeno por muy buena que sea la predicción el modelo no es confiable ¿sí? porque la de nuevo la validez del modelo está dada por la forma como él interpreta lo que dice que está interpretando y esta validez ustedes como lectores de estos modelos tienen que tener el conocimiento suficiente para poder estar claros de que sí la representa no hay una manera distinta de validarlo que el conocimiento si no existe no sé un estudio que valide si no esto no define la teoría es una definición teórica lo siguiente que les recomiendo es que lean las ecuaciones de nuevo yo entiendo que es no estamos acostumbrados a hacerlo pero vamos a leer solo una para que vean o dos para que vean que en realidad son relativamente sencillas y miren por ejemplo la del grupo de susceptibles que lo definen como la sustracción es decir salen de esa casilla ¿quién es? la el conjunto de personas infectadas de cada nivel de gravedad ¿sí? multiplicado por los susceptibles que estén en ese momento en la población entonces miren que el beta-i que es la fuerza de infección la desglosan en tres grupos y eso lo multiplico por los susceptibles ¿tiene sentido? tiene sentido dentro de la ecuación pero no en las flechas aunque bueno eso en realidad ellos aclaran que sí pero ¿qué no tiene sentido? que en teoría yo tendría que transitar flecha a flecha veamos si lo resuelven después porque aquí puede ser simplemente la definición global después no resuelven que los infectados si transitan los leves ingresan desde los expuestos y ellos pasarán a estar en el grupo 2 a una tasa definida por esta por esta ecuación que básicamente son dos tasas que es la tasa de los que se recuperan entonces estos que están aquí se sustraen pero no pasan a i2 sino pasan a r y aquí el sistema lo representa y una segunda tasa que es esta p1 acá que es este tránsito acá entonces si vemos los dos parámetros que son estas dos tasas si las vemos representadas en el modelo no me voy a detener mucho más en las ecuaciones pero es más o menos la lectura que las ecuaciones si representen las flechas como se van dando finalmente nos definen bien cuáles son las variables y los parámetros cómo definen cada uno de los estadios clínicos y todas las condiciones del resto de la de la de la información incluso nos definen algunos códigos de error si nos vamos aquí a fuentes entonces aquí nos hablan de dónde obtienen ellos los parámetros que es muy parecido a lo que leíamos en el documento del ministerio y es muy importante que lo puedan hacer ¿sí? que tengan que hacerlo que estos parámetros sean conocidos que tengan un fundamento porque de nuevo de estos parámetros es que va a depender enormemente las predicciones del modelo y finalmente ya para pasar a la aplicación práctica ellos nos dan cuatro casillas tres casillas perdón una primera que es de contagio que miren que se parece mucho a la curva que les presenté donde ustedes pueden ver sobrepuestas cada una de las casillas de las cajas que se definieran y no solamente sino que si ustedes pasan el cursor les da el valor exacto de las personas susceptibles por ejemplo estos datos son ¿sí? cuando lo va pasando y también recuperadas entonces por ejemplo aquí estaríamos en el día cuatro en el cual hay 998.434 434 susceptibles aquí estaríamos en el día 108 en el cual existirían 50 susceptibles 50 mil perdón ah no sí 50 mil sí susceptibles y así sobre cada una de las curvas aquí las puedo desactivar si quiero por ejemplo así como yo les mostraba solamente algunas curvas ustedes pueden observarse en una curva por ejemplo dejemos la de muertos según el modelo de ellos en el día 52 se presentarían 1900 muertos en una población de un millón de personas y así sucesivamente para cada día entonces miren que el primer valor es el eje de las X que les dice entonces los días desde que empieza la epidemia y el segundo valor es Y que les está diciendo el número de personas por cada mil personas que están en esa categoría en este caso el de muertos y aquí pueden activar o desactivar cada una de las que quieran miren que es el mismo principio que les mostré ahorita en R ahora bien aquí a la izquierda ustedes pueden establecer o cambiar los parámetros que ellos dieron y podría modificar por ejemplo el beta digamos acá miren que si yo disminuyo acá por ejemplo a cero significa que no se presentó ningún contacto efectivo por tanto nadie enfermó si yo aumento el beta la tasa inmediatamente nuestro gráfico se modifica porque significa que hay un tránsito de la categoría S a la categoría I y él nos calcula automático el R0 de ese escenario en este caso con el beta que dejé que aquí en realidad es una sumatoria de los tres pero solo moví el de leves se calcula un R0 de dos y hace la proyección de nuevo con todos los problemas que tienen estas proyecciones a largo término pero de manera ilustrativa nos habla del curso de la infección este es el primer pestaña la pueden modificar aquí siempre abajo tienen la posibilidad de volver a poner en los valores predeterminados luego tiene una segunda pestaña donde ustedes pueden ver los efectos de las intervenciones una vez establecieron el modelo que ustedes consideran es el óptimo el que ustedes creen que representa mejor el proceso de transmisión ustedes podrían ahora evaluar en este aplicativo podrían evaluar el efecto de las distintas intervenciones como lo hacen aquí abajo aparecen pues varias cosas que ustedes pueden definir sobre el tiempo sobre qué pero esta barra es la más importante y dice reducción en la transmisión entonces asumimos por ejemplo en este escenario que una medida disminuye en un 30% la transmisión eso significa que pasamos de un R0 de 3.1 a un R0 de 2.22 27 y el tiempo de duplicación pasa de 5 días a 8 días el tiempo de duplicación no lo hemos hablado hasta ahora es la estimación del tiempo que toma en que los casos se dupliquen es una medida también de la velocidad de la epidemia se deriva de otras medidas entonces por eso no la expliqué y lo interesante es que ustedes pueden entonces simular cuál sería el efecto de una medida que tenga ese impacto y miren pasaríamos de tener en este caso infectados en este caso sin 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 intervenciones 204 mil infectados a 128 mil infectados con una intervención que produce ese efecto ustedes pueden jugar ahí con el efecto que consideren supongamos por ejemplo que la cuarentena fue muy efectiva y que tuvo un impacto perdón bueno eso sí tiene esto y es que a veces se enloquece aquí me toca reiniciar voy a cargar la página disculpen me ha pasado ya antes con otra vez entonces aquí vamos a subirlo supongamos que tiene 98% de efectividad pasaríamos un R0 de 0 a 64 lo que significaría que la epidemia no afectaría a un mayor número de casos si quito aquí esta línea siempre la puedo quitar significaría que tendría un pico de menos de 500 casos también pueden en este mismo simulador para que vean el impacto estimar como la capacidad hospitalaria se afecta y en esto también lo pueden medir con la intervención o sin la intervención y lo pueden medir también según la capacidad hospitalaria y la ocupación que tenga cada cada región todos esos parámetros son modificables recuerden pueden subir la población a más de mil pues a en este caso es un millón porque están miles lo pueden subir a cuatro millones si quieren simular vaya a burrá pueden poner cuántas camas hospitalarias por mil personas cuántas UCIs qué nivel de ocupación y con eso tratar de tener una estimación por ejemplo supongamos que tenemos cinco camas hospitalarias por mil personas y tenemos una UCI por mil personas y que la ocupación es del 40% y del 40% en ambos 40% miren que lo que él modifica es esta línea gris esta línea gris nos muestra la disponibilidad de la capacidad hospitalaria que se tiene en cualquier momento del tiempo entonces aquí para hablar del famoso aplanamiento ¿qué es el famoso aplanamiento? básicamente que la curva esté por debajo de la roja y ojalá por debajo de esta línea del sistema o la capacidad del sistema hospitalario ¿ven? aquí uno puede mover de nuevo la efectividad ya saben que si se les enloquece es porque esto si tiene parece que le dio COVID cuando lo hicieron y bueno ahí se mueve un poco pero no se preocupe esto es en términos generales el simulador es muy interesante para quienes quieren conocen los parámetros clínicos y de transmisión y quieren mirar un escenario simulado pues digamos que vayamos a hacer ejercicios pero las que usualmente no ya que nos pasaron las dos horas que habíamos programado quedó pues son tres pero quedo pendiente de preguntas y de participación de ustedes les agradezco mucho su presencia y que me hayan escuchado sin parar durante dos horas muchas gracias si hay preguntas estoy atento si no pues muchas gracias Andrés Andrés yo tengo una pregunta habla Mario Giraldo ¿cómo está? Mario Mario sí Andrés en una presentación que hiciste en la reunión de Graepic a las 7 de la mañana tú nos presentaste un modelo que que tenía digamos como contraste los datos que ocurrieron los datos reales y había pues alguna similitud así como al principio que mostraste los datos históricos de una curva que quizás pues no tuvo alguna predicción en los datos pues de manera pues así exacta fidedigna pero si la forma pues se se dio y era la que habían hecho pues de pronto no sé si la hicieron allá en Living Lab esa curva ¿cómo fue? ¿cómo la hiciste? ¿qué modelo utilizaste? ¿qué tuviste en cuenta? que me pareció como muy pues quizás la más precisa que he visto pues de todos los modelos que nos han presentado en muchas universidades del planeta pues gracias gracias Mario por la pregunta han pasado ya varias semanas desde sus modelos no estaría muy claro cuál de las versiones anteriores son pero sí sé qué modelo es incluso presenté una parte pequeña del modelo son unos modelos seguir estocásticos que los vamos alimentando o los vamos modelando por tramos es decir no hacemos proyecciones a 100 días sino a periodos de 7 y 15 días con base a el RT y con base a la movilidad de las poblaciones y nos permite hacer estimaciones usando tres insumos principales la la curva epidémica propia es decir ajustando con la curva observada el RT observado y por supuesto también los elementos que podrían hablarnos de las versiones en RT por eso son modelos que son un poco más aterrizados además son estocásticos entonces asumen variabilidad son un poco más digamos aterrizados yo creería hoy para serles muy honestos y ya ahora que les comparto la diapositiva al final van a encontrar dos referencias un artículo un artículo de Nature de hace unos 15 años muy bueno y un libro que es fácil conseguirlo en internet que son muy didácticos muy claros y pueden profundizar del tema pero en ese mismo en esas diapositivas van a observar esa presentación esa proyección que les decía que al ser digamos a corto periodo de tiempo nos da mejor precisión hacer proyecciones a más hoy en día más de 15 días realmente es difícil hay una posibilidad de error muy grande y no es como lo más adecuado miren que el fenómeno por ejemplo que se está presentando ahora es de nuevamente un aumento en casos con un RT mucho menor al que se presentó al inicio de la epidemia pero estamos aumentando casos entonces quien predice esa variabilidad es muy difícil y está muy ligada pues a decisiones que se toman semana tras semana pero les voy a poner el enlace para que también puedan descargar la cosa el profe Atencia pregunta ¿por qué fallan algunos modelos como el del King College o el del profe Rosselli? profe Atencia el del profe Rosselli fue uno de los que a mí más impresión me causó negativa pero y lo debo decir debo decirlo pues no es un tema que yo estoy guardando en mi intimidad y es porque porque me pareció que se hizo más boom a la curva que él decía que haberle preguntado los métodos si ustedes miran el modelo del Instituto Nacional el modelo del Instituto Nacional era peor no peor de malo sino en el escenario era mucho más grave que el del profesor Rosselli y son muy de la época y yo creo que lo que faltó en ambos casos es que se mirara bien los principios que se asumen tanto en el modelo que se determina como en los parámetros como en los parámetros y ambos usaban parámetros que es donde yo creo que radica el error parámetros que los asumen constantes por mucho tiempo entonces por ejemplo yo les daba yo les decía ahorita mirando el del ministerio yo asumo constante un R0 de 2.5 voy a llegar entonces a un pico de voy a decir cualquier cosa de un millón de 930 mil casos al día yo de verdad asumo entendiendo el comportamiento social que en el momento en el que llegasen a reportar tan solo porque reportaran 100 muertos o como pasó en Guayaquil que empezaron los rumores de que habían muertos en las casas inmediatamente el comportamiento humano va a cambiar y eso solo ya va a cambiar el R.P. de nuevo un poco el ejemplo van 100 mil casos al día yo no vuelvo a salir de la casa y yo creo que muchos de ustedes tampoco así el gobierno no nos diga nos diga lo contrario si nos dijera no salgan todos entonces esos cambios del comportamiento estos modelos el del imperial también yo pienso que se pegó una una proyección que nunca se ajustó son son no absorben esa dinámica real entonces siempre se dice que son modelos que solamente se deben observar como preparativos es decir como lo que podría pasar si pero no como proyecciones confiables a largo término es como la explicación que yo le doy por supuesto de nuevo profe carlos la utilidad de los modelos lo bueno para los modelos siempre está en su utilidad yo pienso que esos modelos ayudaron a preparar pero 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 si se excedieron en sus proyecciones no sé si hay alguna otra pregunta pregunta el doctor Diego Espíndola dice en estos modelos se pueden integrar los conceptos del contexto numéricamente como la percepción de amenaza de intereses individuales o colectivos la comunicación de la ciencia y así a grandes rasgos como se hace bueno yo me había robado una diapositiva de otra presentación que había hecho ya voy a volver a presentar un momento porque ahí está precisamente la referencia voy a presentarla de nuevo Diego mira este artículo precisamente publicado en Nature Human Behavior habla de las variables sociales y comportamentales que se relacionan con el curso de la epidemia la pregunta específica tuya es si numéricamente se puede hacer y si existe este libro te voy a mostrar un libro que es con el que he estado estudiando el tema dame un segundo es un libro muy interesante pero de pronto si es de profundidad pero te lo voy a mostrar ya aquí estoy entrando este si con mucho gusto también los que deseen se los puedo compartir si ya precisamente modelando la interrelación entre el comportamiento humano y la propagación de enfermedades infecciosas y les muestro el índice brevemente vean un poco precisamente habla y utiliza muchos escenarios reales habla por ejemplo sobre la data del comportamiento que se presenta durante una epidemia como se pueden modelar los cambios en el comportamiento ante las amenazas epidémicas como se modela los comportamientos de vacunación este libro hace mucho énfasis en el reto que existe ahora por el movimiento antivacunas por ejemplo mira este de cómo la percepción del riesgo ayuda a la diseminación de las epidemias y hay modelos matemáticos específicos entonces yo creo Diego para responder tu pregunta que hay un campo súper bueno para estudiar el comportamiento y las epidemias muchas gracias profe Ochoa por su participación hay una hay un trabajo que tiene razón el profe Ochoa que no se no se dijo o no lo he dicho en mi presentación que es académica y es que gran parte del avance también que ha tenido el departamento la alcaldía y las informaciones que se han recibido de modelamiento hay un grupo muy importante en la Facultad de Salud Pública que es el grupo de epidemiología teórica que tiene mucho tiempo y que son el grupo más fuerte en todos estos modelamientos del referente que podríamos tener en la región participan de los equipos de modelamiento del instituto y muy bondadosamente han dado modelos que han sido insumos claves también en las decisiones que se tomaron al principio quienes me quieran escribir me pueden escribir al correo andres.rangel arroba y con mucho gusto les estaré a vuelta de correo compartiendo el material que deseen les agradezco mucho de nuevo la participación a todos y a todos feliz tarde cuídense mucho y no dejen que los coja el COVID no dejen